Todo comienza con Deanne, un estudiante común y corriente que está preocupada por su próximo examen. Es tímida y no se siente preparada, tanto que decide huir de la escuela el día del examen. Nerviosa y bajo una intensa lluvia, desesperadamente le pide a la lluvia que la haga desaparecer. Y así, como si de magia se tratara, al metro el pie en un charco, Deanne es transportada cientos de años atrás a un reino desconocido. De pronto, se encuentra en medio de un ritual para invocar la lluvia, llevado a cabo por unos sacerdotes del reino de Lidu, un lugar que está atravesando una terrible sequía. Confundida, Deanne trata de comprender dónde está. Los sacerdotes y los soldados la observan con extrañeza, pues su llegada ha sido vista como una señal divina. En su desesperación, Deanne finge ser una diosa de la lluvia para evitar ser ejecutada. Es entonces cuando Dan conoce al rey Lidu, un líder imponente y obsesionado con acabar con la sequía de su reino. A pesar de las sospechas del rey, Dan logra ganar tiempo ofreciendo algo inesperado, sus conocimientos de matemáticas. A lo largo de su estancia en el reino, Dan usa su ingenio moderno para resolver problemas complejos que nadie más ha podido solucionar. El rey Lidu, asombrado por su habilidad, empieza a confiar en ella cada vez más. La relación entre ambos empieza a cambiar. Lo que comenzó como desconfianza, poco a poco se convierte en algo más profundo. Deanne, quien es vista como un hombre por el rey y la corte, se convierte en su compañera más cercana. Pero, ¿cómo podrá mantener su secreto? A medida que el tiempo pasa, la tensión entre Dan y Lidu crece. Aunque el rey aún cree que Deanne es un hombre, no puede evitar sentir una atracción extraña hacia ella. En una serie de eventos cómicos y románticos, ambos se acercan más y más, desafiando las normas sociales y sus propios sentimientos. Por otro lado, la reina comienza a sospechar de la relación entre el rey y Dan, lo que provoca momentos de gran tensión. Pero la verdad está a punto de salir a la luz. Finalmente, el rey Lidu descubre la verdad. Dan no es un hombre, sino una mujer. Aunque este descubrimiento podría haber terminado con todo, el amor que siente por ella es tan fuerte que decide mantenerla a su lado, desafiando las normas y expectativas de su reino. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos, Dan sabe que su lugar no es en el pasado. Su deseo de volver a su mundo, a su madre y a su vida moderna es cada vez más fuerte. En un momento desgarrador, los dos se despiden bajo la lluvia, sellando su amor con un último beso. Dan regresa al presente justo a tiempo para tomar su examen. Armándose de valor, recuerda todo lo que aprendió de su experiencia en el pasado y logra aprobar el examen, algo que parecía imposible. A pesar de haber vuelto, Dan no puede evitar echar de menos al rey. Al leer el pergamino que le dejó, se da cuenta de que su experiencia en el pasado ha marcado su vida para siempre. Pero el destino tiene una última sorpresa preparada para Dan. Mientras camina bajo la lluvia en su tiempo, aparece un hombre que parece idéntico al rey y la protegida del agua. Ambos se miran, y aunque están en un tiempo diferente, él el amor entre ellos sigue intacto. Una historia de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Dan y Lido estaban destinados a encontrarse, y aunque separados por siglos, su amor los une de nuevo. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.